30 de noviembre, en Salón Veneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y Elimparcial.com Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com, correspondiente al jueves 17 de noviembre del 2016. La familia del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, buscará que éste sea trasladado al penal del Altiplano junto a su hijo. Ivette Dagnino, esposa del exgobernador preso de Sonora, Guillermo Padrés Elías, señaló que la defensa y la familia de éste buscarán trasladarlo al penal del Altiplano, donde se encuentra también preso su hijo, Guillermo Padrés Dagnino. Entrevistada por Ciro Gómez Leiva, la esposa del exgobernador declaró que teme que pueda ser detenida, pues le han congelado cuentas a su familia. El juez cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión en contra de Guillermo Padrés Dagnino, hijo de Guillermo Padrés Elías, el exgobernador de Sonora. Por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el joven permanecerá interno en el Ceferezo I, el Altiplano, en el Estado de México, para enfrentar los cargos que se le imputan. Su padre recibió dos autos de formal prisión, uno dictado por el juez décimo segundo por defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero, y otro por el juez cuarto por delincuencia organizada y lavado de dinero. El ex candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Javier Gándara, compareció este día ante la PGR. El ex alcalde de Hermosillo, Javier Gándara, compareció ante la Procuraduría General de la República, Delegación Sonora. Hasta ahora, se desconoce oficialmente la razón por la que el ex candidato a la gubernatura se presentó a declarar en las instalaciones, aunque trascendió que fue porque supuestamente fue beneficiado con la exención de impuestos y por evasión fiscal. Sobre las acusaciones de que presuntamente se favoreció de los llamados moches fiscales, Gándara Magaña señaló no saber nada y no tener información al respecto. No tiene nada que ver este tema ni con el caso del gobernador, ni con los moches fiscales, ni con mi administración de los tres años. Este es un tema de alguien que presentó una denuncia en campaña y pues hay que atenderla nada más. Sin embargo, el delegado nos dijo que era por los moches fiscales. Pues el delegado tendrá otra información, pero aquí no es absolutamente nada. Agregó que se siente tranquilo y aclaró que es la primera vez que se presenta el citatorio y que se encuentra en toda disposición de colaborar con las autoridades. Esta es la segunda ocasión en la que el ex alcalde es citado a comparecer. Sin embargo, mencionó que la primera vez que fue requerido no pudo acudir por encontrarse fuera de la ciudad. La reparación del colector de aguas residuales al fin del vado del río está en un 70% de su avance. La reparación del colector de aguas residuales al final del vado del río, que ocasiona malos olores, molesta y afecta a vecinos de la zona, concluirá a principios de diciembre, aseguró Renato Ulloa Valdés. El director general de Agua de Hermosillo declaró que los trabajos de rehabilitación en el colector de 72 pulgadas, afectado por las pasadas lluvias, registra un avance del 70%. Expuso que es cuestión de unos 20 días más aproximadamente, y con ello evitar que se siga derramando el drenaje en la zona. Además, señaló, en enero próximo entrará en operación la planta tratadora de aguas negras, que ya está en pruebas y de esta manera se planea acabar con el problema. El titular de Agua de Hermosillo, la síndico municipal Angélica Muñoz Fernández y Secretaría de Salud Pública, acudieron el pasado miércoles a la zona afectada, atendiendo el llamado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. El titular de ese organismo, Raúl Ramírez Ramírez, recordó que en octubre pasado tomaron de oficio la queja de los vecinos y la supervisión realizada el pasado miércoles forma parte de la integración del expediente. Reconoció que la autoridad municipal está atendiendo el asunto y lo importante es que se solucione a favor de la gente. Soy Pati Terán y este fue el resumen informativo de El Imparcial punto com.